Si tú me sigues pues yo te sigo Bebe, bebe, ven conmigo Bebe, bebe, ven conmigo Bebe, bebe, ven conmigo Si tú me sigues pues yo te sigo Si quieres que te dé mi amor por esta vez Tú sabes que yo tengo lo que buscas mujer Oh, 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 lo que buscas mujer Oh, 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 baby Te piso no Pégate Pégate Bebe, bebe, bebe Pégate Bebe, bebe, ven conmigo Te piso no Pégate 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 Pégate